¿Cómo lo que quieres? ¿Por qué no lo has agachado en dicha? Sí, se la firme y le dí a su mano. Con ese voy a empezar. Y anda a arañarlo. Vamos, chuta con mano. ¡Gracias! 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 I want to break free from your lies. You're so satisfied with me. I want to break free. God knows, God knows I want to break free. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!